Bueno, sirve bastante, aparte de a nivel publicitario y de estar siempre un poco al día e ir siguiendo, pues empiezas a ver lo que vendrá ya un poco a nivel de ropa, vestuarios y quieras que no, esto influye a nivel de peinados, maquillajes y vale la pena, hay que estar siempre. Bueno, más que problemas es la idiosincrasia misma del trabajo en sí, de que son trabajos que tienes que hacerlos normalmente con poco tiempo, por suerte las mujeres que los llevan son muy fáciles, están acostumbradas a que se les hagan tipos de trabajos así, pero básicamente esto, el tema tiempo y velocidad y las exigencias que te pueden pedir en algunos casos. Hay un poco de todo, o sea, hay firmas que nos dejan hacer lo que queramos, hay firmas que te piden. En estos casos, como en el de Brandery, lo que nos encontramos mucho es que la misma modelo tiene que lucir diferentes trabajos de diferentes firmas. Luego lo primero que cuesta es llegar a un acuerdo entre las diferentes firmas para que no hagas algo que pueda ir mal para la siguiente firma, e intentar encontrar unos looks tanto de maquillaje como de pelo que puedan ir sirviendo para el siguiente trabajo porque hacen pasarela diferentes ropas al mismo tiempo, básicamente esto. Bueno, ilusión y sobre todo un cambio, estar siempre detrás del sillón con la clienta o detrás del tocador de maquillaje, pues también va bien un cambio, y esto motiva, te ayuda, y si puedes ir haciéndolo cada mes, cada dos meses, y luego poder transmitir lo que coges de aquí a la realidad y lo que coges de la realidad, también sacarlo aquí, pues eso ayuda mucho. La gente viene contentos a trabajar en estos sitios y aparte luego se nota en el equipo.